Denuncian incumplimiento del pacto en entrega de aval en el Atlántico. Máximo Noriega dijo que las directivas del Pacto Histórico están desconociendo sus derechos. Nuevamente, el aspirante a la gobernación del Atlántico, Máximo Noriega, arremetió contra las directivas nacionales del Pacto Histórico al asegurar que están desconociendo su derecho a ser elegido. Asimismo, denunció la existencia de un complot en su contra con partidos políticos alejados de la coalición para entregarle el aval al también candidato, Alfredo Varela. Sobre este último, advirtió que sería el Plan B de los Char, asegurando que tiene nexos con los grupos tradicionales de la costa. Adicionalmente, reclamó que se está desconociendo la consulta interna en la que fue elegido el candidato único del Pacto para la Gobernación, misma que el CNE solicitó cumplir en los últimos días. Concluyó diciendo que se distancia de cualquier maniobra que signifique no solo violar la Constitución, la ley y la democracia interna de los partidos.